Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior comunitaria, policía preventiva, y vamos a mejorar los niveles de seguridad en todo el país, y específicamente Manta acá, que es una ciudad icono también de nuestro país. Manta vamos a tener tres meses ya prácticamente sin muertes violentas, sin homicidios y asesinatos. Tres meses. Esto no había pasado desde hace 20 años en Manta. Desde hace 20 años no habíamos tenido un tiempo tan largo, entre comillas, sin muertes violentas. Nuestro objetivo es erradicar las muertes violentas por cuestiones de sicariato, por cuestiones de venganzas específicas alrededor de otros hechos delincuenciales. Esa es nuestra idea. Que en todo caso un homicidio y un asesinato sean un hecho completamente aislado en Manaví y en el país. Ese es el objetivo. Tres meses ya en Manta, prácticamente sin muertes violentas, determina que la Policía Internacional está haciendo un trabajo importantísimo en pro y en aras de recuperar esa paz y tranquilidad que requeríamos para Manaví desde hace muchísimos años.